20 minutos, ese fue el tiempo que los diputados de la Comisión Política concedieron a los representantes de las organizaciones de víctimas del conflicto armado y a las iglesias para escuchar sus posturas ante la necesidad de aprobar una ley de reconciliación. Consideramos que este espacio de 20 minutos, como muchos de ustedes fueron testigos, es insuficiente para poder hablar de un asunto tan complejo e importante para el país. Entonces creo que hay demasiado tela que cortar, como se dice usualmente, y es necesario que se inicie un proceso de verdadera discusión, de verdadero diálogo para construir un consenso nacional. El cardenal Gregorio Rosa Chávez también acudió al llamado en representación de la Iglesia Católica y expresó su postura ante la nueva ley. La Iglesia no está pidiendo cárcel para la gente que ha matado a Mons. Romero, por ejemplo. Algunos jesuitas están pidiendo para los que mataron a jesuitas. Entonces otros dicen, hay que pasar por la cárcel. Y hay distintas modalidades. Lo importante es que el fondo no lo perdamos de vista. La dignidad de la gente que sufre, de toda la gente humilde, que tiene derecho a que su ser que murió no sea milipendiado, sino que sea honrado. Ahí está la verdad y la justicia. Y también que sea reparado a ese daño. De modo que yo estoy contento de lo que está pasando aquí. Y que sea la luz pública también estoy contento. Eso da a la gente elemento para poder aportar lo suyo y que podamos juntos al final celebrar una verdadera reconciliación. Los diputados dijeron estar dispuestos a seguir escuchando a las partes y ratificaron su compromiso con lograr un resultado satisfactorio para todos. Para ello dijeron esperar que la Sala de lo Constitucional les otorgue más tiempo para seguir estudiando las propuestas. Este es un informe de la prensagrafica.com